Río En Río, ay Río fue el único que se fue a votar en el Consejo de Juventud En Nuevo Oeste, es el más pijín y pijín del combo Palermo Palermo, comprando la ropa el 24 de diciembre Helsinki, no molestar yo haciendo todavía fila días sin IVA Nairobi y Tokio Ay, brille para ella la luz perfecta Ay, no Vieron, no se está viendo la serie, profesor Ay, no, y el otro, ¿cómo es que se llama el otro compañero? Denver Denver, Denver, ay, se fue para el concierto de Karol G porque se creó una bichota Atención, jóvenes A ver Les voy a dejar taller de refuerzo de vacaciones Ay, pero usted es otro tipo de profesor, no se ha visto Está como perdido Profesor, me extraño, profe Ay, bueno profesor, a todas estas, antes de empezar la clase y todo para el siguiente robo ¿Usted quién le da órdenes? Porque a nosotros usted nos da órdenes que haga, que rompa el banco, que saque su, que saque la plata, que el oro, que lo derrita, que eso ¿Usted quién le da órdenes? Profesor? A mí me da órdenes Es fecó de... Bueno profesor, ¿pero qué vamos a robar? Vamos a robar El almacén Que les acabo de enviar por WhatsApp Y necesito que robaréis Este Playstation 5 Ay, no, pero un Playstation 5 Y es que eso trae un chique ¿Por qué va a dominar el mundo, profesor? ¿O por qué hay que robar eso? Es que fue lo que me pidió mi hijo en Navidad Uy, como 6 millones ese par... Uy Atención Atención, atención Atención, atención Atención, profesor, con el profesor Río A ver, ese grupito de allá se me disuelve Nos incomodaron robar El programa de alimentación escolar No, ese se lo robaron hace como 3 meses Pero es que está como atrasado En la primera temporada, apenas está Hemos llegado hasta Colombia ¿Ahí? Hemos llegado hasta Colombia Allá quieto Así, así con estos 3D Sí Hemos llegado hasta Colombia Para robar todo el oro De la Reserva Nacional No, pero allá ya no hay nada Aquí en Colombia, así escasitamente Podemos robar una compraventa a Calle Orollo Vayamos para la compraventa allá del centro Río Nairobi No, que se murieran Dos han muerto Es casi también que hoy yo para la última temporada ¿Y quién eres tú? Charala Tenemos que robar el Banco de la Reserva Española Sí, señor Aquí en Colombia Bueno, sí, profesor Hagámosle a eso como para finalizar año Pero la pregunta es Si yo estoy allá con mis compañeros haciendo el robo Ajá Del oro y todo Y llega la policía En ese momento, ¿qué hacemos? Profesor, usted que lo sabe Todo En ese momento, activaremos el plan llaneros ¿Ahí? Plan llaneros ¿Y cuál es el plan llaneros cuando llegue la policía? Que nos quedaremos Que nos quedaremos Que nos quedaremos